Diego, muchas gracias por la oportunidad de nuevo, gracias por importunarte tanto en tan poco tiempo me da gusto hablar contigo muchas gracias proyectos muy interesantes siempre estás en Londres, ahora tengo entendido filmando grabando una seriecita por ahí de una saga desconocida que voy a lanzar próximamente ¿cómo te va? ¿cómo van las cosas por ahí? va muy bien, por suerte con mucha fortuna, con muchas ganas de que quede maravillosa la serie, trabajando muchísimo, arrancando apenas pero con un equipo maravilloso, trabajando además en un proyecto al que le tengo muchísimo cariño y muchísimas expectativas llevaba mucho tiempo preparándome para esto y por suerte ya lo estamos haciendo ¿es lo primero que haces digamos directamente con la pandemia todavía encima y con obviamente las precauciones del caso? no, la verdad no, sí he hecho algunas cosas hice una serie en México donde el último episodio lo filmamos en tiempos del COVID una serie distinta no, era de ficción para Amazon que se llamaba Pan y Circo y ya salió está en Amazon una serie de unas mesas de discusión y de temas importantísimos que disfruté muchísimo hicimos un episodio durante la pandemia y luego también hice una serie pero como director una serie que se llama Todo va a estar bien que filmamos en México y después de eso ya me empecé a preparar para esto o sea que he estado activo un poco en la obviamente los primeros meses de la pandemia pues no estuve confinado y guardado pero en cuanto se pudo empezar a trabajar en México empecé a hacer ciertas cosas claro no, lo de Pan y Circo ¿cómo? lo de Pan y Circo no lo sabía porque hablamos justamente de eso no sabía lo de la otra serie que me mencionas pero en todo caso eso es ya una producción de 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 gran nivel ¿no? este muy grande y me imagino que hay hay medidas que se están tomando este es diferente el proceso es diferente el proceso como quizá podrá decirse de todas las industrias que han arrancado ya a trabajar y que han decidido eso cambiar cambiar los métodos para poder asegurar la la salud de la gente que colabora y sí hay muchos protocolos para para estar seguros para no arriesgar a nadie este y para poder seguir trabajando y dejar la incertidumbre atrás ¿no? un poquito este claro que es un reto y claro que es es complejo pero debo decirte que este que se está haciendo de la mejor forma posible y lo que estamos filmando está quedando muy bien dentro de todo como tú dices hubo meses en los que no pudiste trabajar pero estás teniendo un año muy activo y estuvo lo de pan y circo ahora mismo estás grabando esta serie relacionada al universo de Star Wars y lo que nos trae aquí es el estreno del 11 de diciembre de The Wonder Darling ¿no? es una película que obviamente se firmó antes de todo esto pero sale finalmente y es una de esas películas interesantes que desafían géneros ¿no? tienen unos giros ahí inesperados que no no hay que revelar y por eso mismo es llamativa ¿no? dentro de de todo lo que se suele lanzar que es un poco predecible comercial esto va por un lado muy diferente ¿cómo la describes tú mismo? Sí, creo que es una película que toma muchos riesgos una película que es muy este que es innovadora en muchos sentidos en su narrativa sobre todo ¿no? este la la tuvimos la fortuna de de hacer una función un estreno en en Sundance antes de que antes de que llegara la pandemia este y la vi con público y me encanta cómo funciona porque es un es un drama este que conmueve mucho al público pero está lleno de humor también un humor que permite transitar entre este drama y y y y seguir emocionado e involucrado con los personajes un humor reflexivo que trae la memoria ¿no? es un es un ejercicio de memoria es de cómo cómo recordamos nuestra relación ¿no? este nuestras relaciones en este sentido la película la película es muy muy inteligente en cómo va tejiendo estos dos niveles de realidad en los que estás viviendo ¿no? y cómo te mantienen como público eso este en la orilla del asiento ¿no? este muy muy expectante de qué es lo que pueda pasar y y y cuando ves la película la propia película se resignifica ¿no? terminas de verla y dices ay este momento era más bien esto y esto es otro y entonces hasta ganas este dan a veces creo de verla otra vez para para entender esa esa otra capa que a lo mejor pasó desapercibida la primera vez ¿no? es una película que además te da la oportunidad de reflexionar sobre el amor de una manera inteligente ¿no? sobre las relaciones amorosas y sobre lo que significa la maternidad y la paternidad en una relación ¿no? qué pasa cuando llega ese primer hijo o esa primera hija y en ese sentido creo que la película aunque es muy específica en la relación de estos dos personajes puede hacer que el público de verdad se cuestione sus propias experiencias ¿no? y eso es lo que uno espera que le pase en el cine que al final se trate de ti ¿no? que te permita hacer un trabajo introspectivo a ti como espectador también me pareció interesante que a pesar de que tiene esta pareja al centro desde el comienzo se muestra que hay ciertos problemas entre ellos me imagino que eso no es un spoiler porque eso aparece al inicio antes de que ocurra el drama en sí ¿no? la tragedia digamos entonces eso también le da más realismo ¿no? eso no quita que más adelante sea conmovedora y que no se identifique mucho con los personajes pero no es una pareja que se vive de maravilla ¿no? es que están en el paraíso y de repente se les viene la película es muy honesta en el sentido de reflexionar sobre lo que significa que lleguen los hijos en la dinámica de pareja ¿no? ¿qué pasa cuando llega un hijo? sí el cine tiende luego a romantizarlo ¿no? a decir ah llegó el gran regalo y ya está pero no es cierto que es el paso más importante que uno puede dar en la vida es para mí el amor más profundo que uno puede sentir es el amor que tiene por sus hijos pero es interesante hacer una reflexión de qué les pasa a las parejas ¿no? la inteligencia la madurez que se necesita para navegar esos primeros meses que están cargados de confusión de miedo de 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 un cúmulo de errores que hay que ir asimilando y de los que hay que ir aprendiendo ¿no? nadie nadie sabe ser madre o padre eso no se aprende eso no se estudia eso se vive ¿no? y se transita y ese tránsito es complejo y y tiene muchos este pues sí muchos conflictos este imposibles de de eludir ¿no? en términos de pareja entonces creo que la película lo hace muy bien en ese sentido hablar de la pareja con honestidad ¿no? y y y y creo que eso es lo que hace a la película más conmovedora al final en ese sentido tú que tienes dos hijos ¿cierto? algo de experiencia tendrás ya en tengo experiencia al respecto para usar un poquito por eso me interesó tanto contarla por eso me interesó tanto contarla cuando leí el guión dije hay un guión que habla de esa complejidad por la que yo viví por la que yo pasé eh eh y que y que y que se cuestiona eh la claridad o la falta de claridad con la que muchas veces uno vive esa primera etapa ¿no? eh me parece me parece muy este pues sí de mucha valentía el que Tara haya escrito este guión porque además este guión nace de una reflexión sobre un evento personal Tara la directora tuvo un accidente con su pareja eh automóvil en Los Ángeles y de ahí nace esta reflexión ¿no? no es vamos no es que sea un caso verídico sino que a raíz de ese accidente eh que también habrá sido este terrible y doloroso en su momento para para ella y para su pareja eh a ella le nace esta necesidad de reflexionar sobre sobre la memoria sobre las relaciones sobre lo que pasa en un evento así de traumático y y de ahí nace el guión entonces te digo el guión está cargado de mucha valentía eh este por parte de su autora que además la dirige ¿no? y eso pues me encanta me emocionó mucho poder colaborar con ella y con Siena que me parece una actriz maravillosa y una una buena amiga además con la que tenía muchas ganas de trabajar desde hace tiempo tiene un papel muy intenso también ¿no? Siena Siena Miller Tara Tara Miller es la la directora y la guionista pero pero Siena Miller es la la protagonista a tu lado este un rol bien intenso también para ti para ella este fuerte fuerte de hermanas histriónicas fue complejo el rodaje no te voy a mentir fue fue muy demandante este escenas 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 de mucha de mucha intensidad y y había un nivel de análisis de texto que había que hacer muy profundo porque 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 había que entender perfectamente estas dos líneas narrativas estas dos líneas estas estas dos realidades paralelas que se presentan en la historia ¿no? y había que estar switchando de una a otra y para eso pues había que tener eso mucha claridad ¿no? porque podría volverse muy confuso entonces sí fue demandante fue un reto interesante como actor que agradecí muchísimo que me hayan invitado porque pocas veces guiones que representan un reto de esa magnitud Mateo es su personaje Mateo con dos T's tengo entendido es un migrante mexicano ¿no? en Los Ángeles es una pareja digamos binacional se menciona esto y creo que en algún momento hay un poco de español pero pero no de manera insistente ¿no? eso también es interesante porque no se está tratando de recorrer a lo típico se habla de Los Ángeles y en Los Ángeles te encuentras historias como esta o sea Los Ángeles es un personaje de la película y por eso esta relación pues resulta ser la relación entre un tipo que tiene una historia con México y no se trata de eso la película vamos al fin y al cabo la película trata de un hombre y una mujer que se relacionan que deciden tener hijos y que viven ese viaje complejo de acompañarse en un proceso tan difícil y confrontativo y después de vivir este accidente después de todo eso resulta que además el tipo es mexicano pero vamos es un personaje este que no está ahí por ser mexicano vamos ¿no? es es y ya y y el cine me gusta que que se deje de hacer esas preguntas ¿no? este se deje de de que no tenga una agenda detrás de representación que simplemente contemos historias con la libertad que hay que contarlas y y donde festejemos la diversidad sin hacer este si sin sin digamos que sin que la cabeza si sin que sea un 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 objetivo este que no venga de un pues de una lógica que el contexto que el contexto tiene ¿no? en este caso pues si vas a hablar de Los Ángeles estás hablando de una ciudad donde hay hay personas de muchísimas nacionalidades que convergen que se encuentran ahí ¿no? y ya es así claro esta a comenzar esta conversación hablamos de eso ¿no? de esta pequeña serie que estás haciendo obviamente es la de Cassian Andor que no sé si se va a llamar así y no creo que me quieras decir cómo se va a llamar o se tiene título ya pero pero escuché que van a tener vacaciones vas a regresar a ver a tus hijos ¿no? para estar con ellos en Navidad ¿en México o en Los Ángeles? en México en México de hecho más bien ellos ahora están aquí conmigo porque por la pandemia la escuela es en línea entonces pudieron venirse para acá un rato acompañarme y pero sí vamos a pasar Navidad allá en la Ciudad de México este pasaré Navidad y Año Nuevo y mi cumpleaños además que siempre claro tu cumpleaños es el 29 ¿verdad? felicitaciones adelantadas muchas gracias te agradezco porque seguro el 29 no vas a estar disponible para dármelas este y sí pues este pues pues voy a a la ciudad allá a mi casa este los rodajes luego traen eso ¿no? mucha distancia y pues hoy voy a poder nada más estar con mis hijos este sino poder estar con cerca de mi padre de mi familia de mis amigos este agarrar energía este y regresar a filmar acá el año que entra ¿cómo te sientes con esto de la pandemia todavía? porque obviamente estás filmando y están haciéndolo según este los las regulaciones que existan pero todavía me imagino que hay un poco de tu amor filmando con un montón de gente viajando en aviones y todo esto pues mira hay que hacerlo de la forma más consciente posible este cuidándome muchísimo y cuidando a la gente que me rodea ¿no? obviamente usando este mascarilla todo el tiempo y este tapabocas vamos y y y caretas cuando cuando hay que usarlas este pues eso siendo consecuentes con el momento pero este momento lo estamos viviendo todas y todos ¿no? no es una cosa que 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 me esté pasando a mí en ese sentido creo que hay que entrarle sin miedo más allá del evidente ¿no? que es pues eso proteger a los más vulnerables estar conscientes de los demás este y y no hacer locuras pero pero tampoco tampoco entrar en un pánico que no te deje moverte ¿no? que no te deje este seguir viviendo ¿no? ¿no? entendiendo que que pues de este proceso podemos aprender muchísimo ¿no? que ojalá nos sirva como un tiempo de reflexión para replantearnos este muchas cosas que hay que cambiar ¿no? es importante ya lo que sí Diego muchísimas gracias por tu tiempo suerte siempre es un gusto verte aunque sea por Zoom y verte en la pantalla grande chica cualquier lado ¿no? siempre me recibo muchísimas gracias este por tu tiempo y qué chido hablar contigo también ¿no? 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 ¿no?